de esto. Lo bueno es darse cuenta a tiempo y poner el parche, ¿verdad? A la situación. Entonces, señores, lo que se está viviendo en nuestros barrios es una expresión clara de hacia dónde va nuestra sociedad. ¿Qué pasará nuestra generación? Que ya vino un poquito difícil porque ¿quién eran mis ídolos cuando yo era joven? ¿Eh? Luis Miguel, que si Menudo, que si otros grupos merengueros, Jerry Rivera que era salsero o es salsero todavía, pero eso es una música que en ningún momento a mí me invitaba a fumar. Bueno, quizás amargarme, ¿verdad? Por un amor y eso quizá da un romito, pero algo sutil. Ahora no, hermano. Ahora te incita a la violencia, a matar, a violar, a que en la primera cita hay que tener relaciones sexuales y pare usted de contar una cantidad de situaciones que nuestros jóvenes hoy día están expuestos. Por eso yo digo que eso es un problema de Estado, que el Estado debe ver hacia los barrios, estudiar ese fenómeno de manera fuerte, que no hemos hablado aquí de la 42, en su momento vamos a hablar de la 42 y de todo lo que está pasando allí, que es una expresión, eso es en capotillo, que es una expresión fiaciente de lo que yo estoy hablando, donde te invitan a fumar y a meterte tu droga y decir que eso es normal. Entonces cuando usted ve que cierto espacio de nuestra sociedad entiende eso como bueno y válido, es un signo de alarma rápida, fuerte, porque no es que aquí no hay personas que hagan las cosas bien, que muchos jóvenes haciendo las cosas bien, claro que sí, mucha juventud buena. Ahora, ¿qué se hace viral? Lo negativo.